Armonía de Amor Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Tú serás mi luna y en cada una de mis noches A ti cantaré Yo quiero llegar más allá